de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullocerse que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Ojalá soportaran ustedes que les dijeran unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si ustedes fueran una virgen pura. Jóvenes y doncellas, alabad al Señor. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Jóvenes y doncellas, alabad al Señor. Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos juntos con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. Jóvenes y doncellas, alabad al Señor. Su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Jóvenes y doncellas, alabad al Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente. El reino de los cielos es igual a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo esconde otra vez y por la alegría va y vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También el reino de los cielos es como un mercader que anda buscando perlas finas. Habiendo encontrado una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.